¡Suscríbete al canal! La selección mexicana salió a controlar el balón desde el silbatazo inicial mostrando un fútbol ofensivo que cristalizó a los Giovanni Dos Santos con un remate dentro del área que no le gustó al árbitro y lo anuló el gol por supuesto fuera de lugar. El error no desmoralizó al equipo mexicano que mantuvo su idea futbolística encontrando un nuevo premio en un tiro de esquina nuevamente obra de Gio ahora en un tiro de esquina. Sin embargo otra vez el árbitro asistente Clavijo levantó su bandera y se invalidó otro gol legítimo. En el segundo tiempo Uribe Peralta se encontró un balón dentro del área tras un rechazo del portero a un tiro de Giovanni. El balón cruzó la línea y el festejo esta vez era una realidad. La tercera fue la vencida. El silbante no tenía motivos para anularlo. Gran trabajo de Memo Ochoa. Haciendo válidos los pronósticos de Miguel Herrera al elegirlo como el portero titular. Fue un partido para recordar, a final de cuentas después de la tormenta llegó la calma. Karen sabemos que la victoria del tri puso a todos los fanáticos a festejar. Así es, México empezó con el pie derecho esta Copa Mundial y las reacciones de los fanáticos aquí en Denver no se hicieron esperar. Pues sí se pudo. Cosquillitas allá en el corazón, vamos por la copa. Que se rían de México, pero vamos por la copa, ¿ok? ¡Viva México! Pienso que México va a llegar a un buen número en este Mundial. Vienen con buenas ganas. Familias enteras llegaron desde muy temprano a presenciar el partido en la pantalla gigante de Univisión Colorado. Sentí mucha emoción y a la vez coraje de los dos goles que anularon, que fueron buenos, pero entonces ganamos y arriba México. No hombre, imagínese, se me subió, se me bajó, qué rico. Y arriba México, que sí se puede, sí se pudo y vamos a llegar a la final, como de que no. Y si no llegan, también apóyanlos, porque no se vale que sólo cuando ganan los asistas mexicanos y cuando no, entonces de quién son. Para los fanáticos de la selección mexicana, pasar a la segunda ronda es una posibilidad que se mantiene latente. Bueno, la primera meta ya se cumplió. Ahora queda el gran desafío contra Brasil este próximo martes. Gracias Karen. Rápidamente a los otros resultados del día, los holandeses dominaron los actuales monarcas cinco goles por uno. Arjen Robben y Robben Van Persie con celdos dobletes se unieron al brasileño Neymar a la cabeza de la tabla de goleadores. Y en un cerrado desafío, la selección chilena logró una valiosa y vital victoria ante Australia. La Roja se impuso 3-1 ante un luchador oponente y terminó festejando en el estadio Arena Parantal. Para esa hora, mañana atenderemos a Colombia ante Grecia a las 10 de la mañana, Uruguay contra Costa Rica a las 1 de la tarde, Inglaterra se viene ante Italia a las 4 de la tarde y Costa de Marfil a las 6 de la tarde contra Japón. El domingo, Ecuador ante Suiza a las 10, Francia va a enfrentar a Honduras a la 1 y Argentina contra Bosnia. Recuerdo que será a las 4 de la tarde. Entonces a desayunar, comer y cenar fútbol. Así es, 100% y va a ser súper. Por supuesto que sí, como hoy. Así es. Muchas gracias, Luis. Vámonos a un corte y ya regresamos con más. No se vaya.